La Guardia Civil, en la denominada Operación Aillón, ha desarticulado una banda organizada y ha detenido a 16 personas de nacionalidad rumana en Arganda del Rey, Madrid. Estos cometían robos en viviendas y establecimientos públicos e industriales. Se han esclarecido 118 robos cometidos en Ávila, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Toledo y Navarra. Solo en la provincia de Segovia han sido esclarecidos un total de 48 robos cometidos en diferentes localidades de la comarca de Aillón. ¡Gracias!